Tú siempre vienes donde me, cuando tú te quieres por tal man, a mí no me lo tienes que pedir, yo siempre te lo voy a dar, si empezaste tienes que seguir, porque yo no pienso parar, si te fuiste te tienes que venir, si no yo llego a donde estás, dime dónde estás que quiero verte, si no yo llego a donde estás, como de costumbre yo salí a buscarte, si no yo llego a donde estás, dime dónde estás que quiero verte, si no yo llego a donde estás, como de costumbre yo salí a buscarte, si no yo llego a donde estás, Ya tú conoces mi intención Dime si nos vamos o no quiero meter presión Los asientos con calefacción Mami, bienvenida a la mansión Yo quiero hacértelo a la perfección Encuatrosima en la cama en una sola dirección Y hasta el fondo pa' que sientas la presión Y tú grites de satisfacción Tú y yo solo es la misma misión Encuatros prendían fuego hace rato empezó la acción Va a ser que te vengas sin limitación Va a ser permanente en tu imaginación Y que no punde el pan y yo hundirte el titani Yo forever tu papi y tú forever mi mami Me gusta como se te marca el tani Yo estoy puesto pa' romperte el culani No, tachete Dime dónde estás que quiero verte Chino yo llevo a dónde estás Como de costumbre yo salí a buscarte Chino yo llevo a dónde estás Dime dónde estás que quiero verte Chino yo llevo a dónde estás Como de costumbre yo salí a buscarte Chino yo llevo a dónde estás Yo estoy consciente que tú no me vas a querer Que no me enamores mami que te voy a perder Con lo que tú digas baby lo tengo que hacer Porque yo soy el bueno y tú la mala del papel No respondes ni llamadas ni textos Y cuando quiero verte siempre pone un pretexto Y a todas esas pichajeras mami te las detesto Pero tú no lo haces tan perfecto Y lo que no me viene loco no te lo voy a ocultar Mándame lo que he hecho más que te voy a buscar Y otra una cesta completita pa' fumar Mínimo cien polvo semanal Y que no cunda el bunny que voy a hundirte el titani Yo forever tu papa y tú forever mi mami Me gusta como se te marca el tani Yo estoy puesto pa' romperte el culani Stop that shit Tú siempre vienes donde me Cuando tú te quieres portar mal A mí no me lo tienes que pedir Yo siempre te lo voy a dar Si empezaste tienes que seguir Porque yo no pienso parar Si te fuiste te tienes que venir Si no yo llevo a dónde estás Dime dónde estás que quiero verte Si no yo llevo a dónde estás Como de costumbre yo salí a buscarte Si no yo llevo a dónde estás Why you wanna come? Why you wanna see me? You call me I love you Me Forever I love you Gini Rebel Why Lion Calladito Porque la roncadera no me sale J. Music Here we go again Te ríe a roncd Ro-to-to-to Ro-to-to-to